No, ¿por qué? Hola, ¿qué pasa? Me pilláis, ronco. Que chungo. Stay my little. Se me reunió con este hombre que... Hola. Me he venido a ver a este hombre para hacer un remí en el vídeo este que era... En el vídeo este que era... No me he venido con él. Pasé un remí de un juego que sale hace poco, que es la segunda parte del esquí safari. Este remí que también hice hace tiempo. Claro, tortura, tortura. Pelíguito. Al principio ahora os voy a enseñar un gameplay que hice el otro día del esquí safari. Le he sacado los sonidos y ahora... ¿Cuál le vamos a hacer remí? Era no. Era. Era, 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 era. Así que amé nadie con esta barranca. Ámé nadie. Eski safari, verás la que voy a armar. Yo también. Que ya se jugas a tú para que me enseñes, que eres feo. Ay, la madre que lo parió. Que sí. Ay, mira, la parte de cowboy, esa mola. Yo quiero a la tía. ¿Y tú me imaginas? A ver, pues. Es que me gusta más eso. No te ríes de mí. Avalancio. Dios, la canción está más guapa. Toma ya. Ahí me desentavista, tía. ¿Dónde vas? Estaba muy bien. Ahí está, vamos. No hay bello de... ¡Ah, te voy a coger el águila! ¡Qué guapo, por favor! Que bonipotama me da vista. Porque el águila es la polla. Claro, claro. Que no te ríes de mí. Que no controlo y al final me hostío. ¿Sabes? ¿Qué quiere mirarte ya? Hostia, que no me he hostia. Oye, me he hostiao. A la mierda. A la mierda. Me aplasta un poco, ¿eh? Bueno, la banda sonora del juego es esta, concretamente. Es muy parecida a la del primer juego. Pues esta es la parte cowboy del juego. ¡Ey, que está más guapo, a ver! Que le han puesto una parte que es como de la Oeste. En vez de perseguirte la nieve, te persigue un tornado. ¿Con la tierra? ¿Es del tornado de tierra? ¿Es el de Younger, Niggi? ¡Niggi! Que no puedo. Y esta, concretamente. Que no puedo, tío. También. Estos son los sonidos que hemos sacado del juego, vamos. Efectos especiales y demás. Rollos pingüinos, yetis. El sonido de cuando pasas un bungalow de esos. ¿Dónde duerme, tío, así? También hay un sonido de un armadillo, que lo han puesto nuevo también. Que además han puesto una modalidad en el juego, que es la bomba, que es donde hace fotos. ¿Cómo suele ir fotos? Hemos cogido concretamente este sonido, es muy del rollo de este. El de ella. Y bueno, vamos a ponerle una melodía así que hay ambiente por detrás. ¿Ves cómo queda? ¿Ahí ha quedado la melodía? Es que quedaba guapo, tío. Era así. Hemos hecho una secuencia así de... Porque me lo ha pedido ya de varias gente. Y yo creo que después de gustar, es un ritmo así chulesco. Hemos hecho una secuencia de bajo, pipí, afín, vacilón. ¿Está burlado? ¿Está burlado? Y acá así de este rollo, ¿eh? Es que eso, por eso es un bajo, por eso lo hemos puesto. Y bueno, ya hemos terminado el tema así. Ha quedado todo guapo, ha quedado, vamos. Bueno, es cuestión de que lo veáis, a veces os guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!